Encontro es DJ Navalo No se produzca el eco de mi voz Discoteca móvil Lethal Sound Aunque estés con él Disculpa que te llamé a esta hora Sé bien que estás con él Más vale que me hables desde un lugar seguro Porque te diré Que no he podido arrancarte ni un segundo Que sin tu beso no veo girar mi mundo Aunque estés con él Y no pienso cerrarte hasta que me jures Que estás enamorada Más vale que uses la verdad Porque muy bien tú sabes Que me voy a enterar Cuando el viento ya no oculte tus secretos Cuando me repita que me llevas dentro Aunque estés con él Ojalá que en las montañas de tu corazón No se produzca el eco de mi voz Ojalá que en tu noche de frío No sientas en sus brazos mi calor Que más nunca me lleves presente Con mis besos en tu piel Ojalá que en las montañas de tu corazón No se produzca el eco de mi voz Ojalá que en tus noches de frío No sientas en sus brazos mi calor Ojalá que no te haga falta Ojalá, ojalá Ojalá que no te haga falta Aunque estés con él Ojalá que no, que no se te acabe mi nombre Cuando duermas en su cama Ojalá que no, que no sigas llorando Ay hombre, que no se te acabe mi nombre Ojalá, ojalá que no, que no se te acabe mi nombre Ojalá, ojalá, ojalá que no, que no se te acabe mi nombre Cuando duermas en su cama Ojalá, ojalá, que no, que no se dé cuenta Ay hombre, lo mucho que tú me amas Pa' que lo hagas el comando y la mariposita Ay, yo me moreno, yo me voy Ay, yo me mi vida, yo me voy Inspiración de Anga, Curtado, Azor Vuelves a atormentar mis pensamientos, amor Nuevamente te apareces en mi vida Después de tanto tiempo, hoy me escribiste hola Como si eso pudiera borrar la historia De tantas noches que pasé llorando a solas Contando las horas Te respondí porque yo soy un caballero Es que también te extraño mucho, soy sincero Estuve a punto de escribirte, no lo niego Pero aprendí a respirar con tu recuerdo Recuerdo que mata ¿Y qué pasó con esa vida de modelo que llevabas? Ya te cansaste de darle la vuelta al mundo Y comprendiste que hay momentos en la vida que se extrañan Y no se compran con tu visa ilimitada ¿Y qué pasó con ese orgullo en quebrantable que guardabas? Ya te cansaste de fingir que no me amas Y me confiesas que hasta el sexo sin amor te salga nada Y extrañas tanto mis caricias en tu espalda Y hoy apareces así como si nada Y vuelves a hacerme cosquillitas en el alma Ahora regresas cuando casi te olvidaba Porque resulta que tú también me extrañas Tengo que conmigo Confesarte mi amor Que siempre esperé tu llamada Si a ti te pasa igual que yo Te están matando las ganas Extrañas hacerte el amor Con nuestra química extraña No hay diferencia entre tú y yo Que no se resuelve en la cama Música 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 Te mandé un mensaje a tu Instagram Porque todas redes ya no son confiables Con la ubicación en donde estaré Con la ubicación en donde estaré Sediendo del deseo de poder amarte Un compromiso que hay entre tú y yo Sútil, secreto, nada e incomparable Hay tres deseos de loca pasión De dos personas que suelen amarse Música 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 Te mandé un mensaje a tu Instagram Porque todas redes ya no son confiables Con la ubicación en donde estaré Sediendo del deseo de poder amarte Un compromiso que hay entre tú y yo Sútil, secreto, nada e incomparable Ardientes deseos de loca pasión De dos personas que suelen amarse Música Entre sábanas blancas se han quedado Dos que tres cabellos al caer Del juego de caricias que creamos Esa bonita noche en aquel hotel Te juro que aún no se han borrado Las marcas de pasiones en mi piel Y en la botana de mi carro A un gozarme el taboncito aquel Música 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 Entre sábanas blancas se han quedado Dos que tres cabellos al caer Del juego de caricias que creamos Esa bonita noche en aquel hotel Te juro que aún no se han borrado Las marcas de pasiones en mi piel Y en la botana de mi carro A un gozarme el taboncito aquel Música Música Que me recuerda a ti Que me recuerda a todo Del acto de caricias Cuando estamos solos Porque te hago feliz Feliz a mi modo Y al acercarte a mi Tú me entregas todo Música 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 ¿Cómo comprenderán a este amor? ¿Por qué no lo andamos divulgando? Las cosas en silencio son mejor Porque puede uno seguir gozando Música 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 Haz de mi todo lo que quieras En nuestro lugar especial Solo te pido una cosa Que nadie se vaya a enterar Que nadie se vaya a enterar Que nadie se vaya a enterar Música 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 Yo, que te he amado hasta la saciedad No sé por qué me hace las demás Si nunca le he faltado a este amor Música Música Tú, quien te crees dueña de la verdad Que piensas que soy de tu propiedad Y que decides en mi corazón Música Yo, que te he amado hasta la saciedad No sé por qué me hace las demás Si nunca le he faltado a este amor Música 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 Ya me cansé de tus locas Hacenas en la calle De tus celos con cualquiera mujer al saludarme Y siempre y cuando a ti te da la gana Me revisas el celular Mis amigos me han dicho que te tienen miedo ¿Por qué los llamas pa' ver qué estoy haciendo? Y si no te contestan te vas apareciendo Para tu show formal Música 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 Haciendo la diferencia de New Generation Crew Música 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 Yo, no soy de nadie Yo, soy libre como el viento Y si a alguien le rito cuentas es al Dios Supremo No soy propiedad de nadie a nadie pertenezco Yo, barrandeo cuando quiero Yo, no soy de nadie Música Yo, barrandeo cuando quiero Respeto pa' que me respete y te soy sincero Música Pero con esos celos enfermizos no me llevo Música 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 Vaya Leonel Caballero El HR sin fronteras Allí es Chiriquí Música 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 Yo, no soy de nadie tampoco soy tuyo A mi nadie me manda yo hago lo que quiero Entre mas tu tratas de controlarme Es cuando mas parrandero me vuelvo Entre mas tu tratas de controlarme Es cuando mas parrandero me vuelvo Música Yo, no soy de nadie tampoco soy tuyo Deja de estelarme o vas a perderme Porque cuando están pa' quemarlo a uno No te das ni cuenta y los cargas en la frente Porque cuando están pa' quemarlo a uno No te das ni cuenta y los cargas en la frente Música Música Nuevo amante Víctor Solis Allá estamos a dar las manos Música 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 En mi cartera tu pequeña foto Con un escrito que dice te quiero Y sobre ella impregnado el perfume Que tanto me gusta de tu colección Aún conservo la pequeña lista De las canciones que hice para ti Y en una hoja la fecha marcada Con la hora exacta en que te conocí Música 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 Quiero olvidar el pasado Y caigo en el abismo El que me trae recuerdos Que me alembrían a mi corazón Música Música Quise jugar contigo Quise jugar contigo Y terminar perdiendo Porque nadie me diga Que se partan juegos del amor Música Ay mi diablito Música La diabla Ahora si te nombro Porque en tus labios dulces Llevas el néctar de la perdición Música Música La diabla La que jugó conmigo Impuso su castigo Y otro amor le dejó Música 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 Con su carita de inocente de yo no fui Me sedujo hacia las redes de la pasión Rosa malvada que anda por allí Clamando sus espinas en el corazón Música 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 Para ti Mi amor prohibido Música Música Le digo la prohibida Porque en mi casa No puedo mencionar su nombre Lo descubrieron en medio de una parranda Casi pierdo mi hogar a yo De rodillas le pedí perdón a mi esposa Jurando que la iba a dejar Pero este tonto corazón indeciso No la ha podido olvidar Música Para que lo goce Para que lo goce El veterinario El doctor Marina Ayan Chorrera Ey ey Se aferraba en mi pecho Pidiéndome a gritos Quédate un momento más Como decirle que no a esos ojos Si por sacar no me deje llevar Pasión prohibida Dejaste este fuego encendido Con ganas de volverte a buscar Por más que he intentado Enfriar estas ganas La llama no la puedo apagar Discoteca móvil Lethal Sound Ay chichilita Ay prohibida Dime que tienen tus besos Que me hacen pecar Imaginando tu cuerpo y el mío Junto a ti nunca he sentido frío No se como te voy a olvidar Música Vivir nuestros encuentros prohibidos Donde me hacías sentir tan vivo No se si Dios me pueda perdonar Música Quiero quedarme con las dos Discúlpeme se que suena cínico de mi parte Mi esposa Mi esposa es el amor hecho canción Y la prohibida es la pasión que quiere quemarme Que quiere quemarme Si Si Música Ay prohibida Eres la pasión Con la que quiero quedarme Y a mi esposa el amor de corazón Y yo no puedo fallarle Música 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 Con el tacto de tu piel puedo sentir Que elevar Que elevas mis hormonas Agitas mis latidos Hasta quedarme corto Con la respiración Tus labios me transportan a otro mundo Jamás inexplorado En donde En donde te hago todo En donde te hago todo Con la imaginación Música 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 Siento el silencio y la realidad De las paredes De las paredes de esa habitación Que fiel ocultan nuestra amistad Con derecho a toda la pasión Un mutuo acuerdo entre tú y yo Respetando la integridad Donde prohibido está el amor Solo brindarnos la felicidad Música Música Siento el silencio y la realidad De las paredes de esa habitación Que fiel ocultan nuestra amistad Con derecho a toda la pasión Un mutuo acuerdo entre tú y yo Respetando la integridad Donde prohibido está el amor Solo brindarnos la felicidad Música 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 No quiero Que nunca Sentar a nadie de lo nuestro Y llevarnos a la tumba Y llevarnos a la tumba Lo bello de esta relación Nos pidan Que somos Amigos pero con derecho Testigo de lo nuestro Aquí el único es Dios Música No quiero Que nunca Sentar a nadie de lo nuestro Sentar a nadie de lo nuestro Y llevarnos a la tumba Lo bello de esta relación Nos pidan Que somos Amigos pero con derecho Testigo de lo nuestro Aquí el único es Dios Música Llegó por coincidencia a mi vida La extraña relación entre los dos Caricias y pasiones escondidas Y el único testigo es solo Dios Música Amigos con derecho y nada más Llegar a enamorarse no es su opción Aquí lo permitido solo está Perdernos en un mundo de pasión Perdernos en un mundo de pasión Música Música Ay yo Escucha eso Música Música Carla Rojas Música Allá en el ángel Música Música La foto en tu perfil No la saco de mi mente No está llegado a imaginar Como sería despertar Contigo aquí a mi lado Música Ay, ay, ay Hoy vivo enamorado Atado a mi teléfono Esperando a tu mensaje Que solo me hace saber Que todavía me quieres La foto en tu perfil No la saco de mi mente No está llegado a imaginar Como sería despertar Contigo aquí a mi lado Haciendo la diferencia New Generation Group Música Ya Jair Hernández Los mensajitos Música Voy a chatear de cosas tan bonitas Que nunca, nunca podrás olvidar Y en mi perfil te amo grande Que solo a ti te voy a dedicar Pero tu nombre mantendré en secreto Porque este amor lo tengo que callar Estoy consciente de que tienes dueño Y por mi parte tocará esperar Que no te voy a dedicar Que no te voy a dedicar Pero no te voy a dedicar Te voy a dedicar Música Voy a chatear de cosas tan bonitas Que nunca, nunca podrás olvidar Y en mi perfil te amo grande Solo a ti te voy a dedicar Pero tu nombre mantendré en secreto Porque este amor lo tengo que callar Estoy consciente de que tienes dueño Y por mi parte tocará esperar Amantes por teléfono Esos somos, esos somos Enamorados en silencio Que se escriben a escondidas Para amarse poco a poco Amantes por teléfono Esos somos, esos somos Rompamos las cadenas y vivamos nuestro amor Aunque hablen de nosotros De nosotros De nosotros Música Mi corazón se desespera Si no llegan tus mensajes a mi celular Sé que ha sido larga la espera Pero pronto juntos vamos a estar Música Eso se mueve de corazoncito Y sé que me enamore más y más Dale, mándame una fotito De esas que me hacen suspirar Mándame una fotito, mi amor Música ¿Cómo la quieres? Música Chateame, chateame Aunque sea un ratito Te quiero ver, te quiero ver Aunque sea un fotito Música Chateame, chateame Aunque sea un ratito Te quiero ver, te quiero ver Te quiero ver, te quiero ver Aunque sea un fotito Música 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 Música